Otopozo Venezuela es una organización que surge de la necesidad de las personas encontrar un sitio donde ellos se puedan sentir parte de. Normalmente en Venezuela estamos muy viciados con el tema del MIS. La gente no sabe que hay una diferencia entre ser modelo y ser MIS. Son cosas y mundos totalmente distintos, sin embargo no son excluyentes. Y el tema del MIS en Venezuela es algo que está bastante arraigado casi a nivel cultural. Por ende las personas consideran que la belleza solo se trata de una estatura específica, de un rostro específico, etc. Y no necesariamente es así. El mundo está cambiando, el mundo está evolucionando, sobre todo la industria de la moda y la publicidad. Y normalmente ahora buscan personas que sean más similares al día a día. Personas de tallas grandes, adultos mayores, niños, no necesariamente unas medidas perfectas, 90, 60, 90 y un rostro angelical, sino alguien también más común. A razón de eso, Fotopose Venezuela les da la oportunidad a cualquier persona que desee formar parte del mundo del modelaje, del mundo del espectáculo. Y pues comenzamos a formar talentos integrales. Tenemos cursos de maquillaje desde cero para personas que no saben nada, nada, nada de maquillaje y quieren aprender hasta nivel profesional. Hemos tenido, gracias a Dios, alumnos que vienen desde otras partes del mundo, desde otros países, de otros estados de Venezuela, alumnos desde 11 años en adelante que han hecho los cursos. Y hacen las clases en automaquillaje, también reciben clases de práctica con modelos, reciben una preparación integral en el manejo de sus redes sociales, cálculos de presupuesto para lo que sería calcular más o menos cuánto puedes tú cobrar en el mercado actual basándote en tu talento, productos, etc., entre otros. El mundo del maquillaje siempre se ha manejado con mucha arrogancia, ¿ok? Con mucha falta de humildad. Los íconos o las personas que trabajan en el maquillaje normalmente compiten entre ellos y nosotros no tenemos ningún tipo de competencia, siempre somos pioneros en el campo del maquillaje en el sentido de que cualquier persona puede aprender desde cero, ¿ok? Profesionalizarse y aún así atender bien a sus clientes sin perder la humildad.